hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay nuevo mi canal se llama barbaric the golden hero el héroe dorado y es un juego para móviles o tablets debajo del vídeo tenéis el link de descarga es gratuito y me ha parecido bastante divertido me lo ha recomendado a un colega del trabajo me ha parecido bastante bastante divertido así que bueno bastante fresco vamos vamos a ver de qué va el juego ya yo lo he comenzado como habéis visto así que vamos a matar todos los enemigos pues es una especie de es una especie de villar con carambolas lo he visto tenemos que jugar a voltear y hacer posible no ser golpeados para que golpeado 2 jugar un poco con la física con los rebotes voy a regresar para que ya las cajas ok ellos me van golpeando también me he hecho daño me he hecho daño así que se tiene ya se acabó no no se acabó no puedo he perdido pues es un poco de ese estilo un estilo de villar o algo así donde tiene que jugar con la física y los rebotes vamos a volver a enfrentarlo como habéis visto ya he jugado antes he avanzado algo para ver si vale la pena lo que pasa que si te frenas donde están ellos te hacen daño vamos a intentar darle a éste y subir y a éste lo mismo subir vamos a intentar darle a éste a éste lo traspaso es que ese es el problema y él me tira un hacha vale vamos a rebotar hacia allá para que el hacha no me toque todo me tocó vale el juego como lo digo es gratuito no podéis descargar debajo del vídeo tenéis el link de descarga es un juego bastante fresco como veis es un juego bastante bastante fresco fresco y yo lo estoy jugando con la tablet va bastante bien incluso en el módulo no te exige ninguno requerimientos super altos de momento estoy tocado en la vida bien nos vamos a la vez ok ahora vamos a evitar que me golpeé con el hacha vámonos por un lado bien ahora sí pude victoria perfecto los gráficos no son muy allá pero la parte de la física está bastante buena bastante interesante que me han dado esto en un mazo bueno y aquí lo equipáis con los con las cosas que este esto ya lo tengo esto no y esto lo vamos a máscara me da un frío aquí un peluquín un peluquín creo y esto para hacer el upgrade del personaje, el arma, la vida y este es el inventario el enemys ya lo dice, el nivel 4, el nivel 4 vamos al 5, la misión 5 a ver qué tal bueno está bastante fresco como lo digo si ya lo jugáis escribidme por favor vamos a darle a este y que rebote hacia abajo bueno no me sale como lo quería realmente pero más o menos vamos a darle a este y este antes que me dispara que es un que es un guerrero con flecha y este es una chica zombie ahí mira dos de un tiro mira toma pero no pude ahora sí lo quedé con ella uy la flecha esa flecha me quiere dar esa flecha me quiere dar ves la flecha va en esta dirección vamos a intentar ok y ahora vamos hacia allá y ha ganado señores hemos ganado vamos a abrir este cofre son tres cofres que me da si tres cofres que bueno y me dieron un cap a ver si lo uso me da no sé si me da mana este baja este sube aún veis las estadísticas vale 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 vamos a subir el mana y vamos a por número 6 la misión número 6 ya sabéis que si os gusta un like por favor y los comentarios que siempre los leo uy ahora sí que atrapado vamos a intentar salir uuuh difícil 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 pero pude salir ahora me escapo por allá uuh uy este es peligroso uuh mira mira cuántos son capo capo pero no tanto si ahora me voy me voy por aquí evitando un poco la flecha que me dio al final adiós uy no sé cómo cómo evité esa 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 hacha ahí esa hacha ahí uuh esto qué es nada un fantasma vale arriba bien bien le costó mucho el 4 recordáis iniciando sin embargo luego me he remontado bueno este parece que es un solo chess y me dieron una porquería ¿esto lo puedo vender? así lo puedo vender mira pues yo lo vengo yo lo vendo yo lo vendo y el tanga este no lo tengo ¿cuál es la diferencia? este me sube un poco este lo vendemos 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 y eso me da para hacer upgrade de los de los objetos así que vamos al 7 señores vamos al 7 a ver qué nos depara a que es divertido el juego hay que jugar un poco con la física mira ves un poquito con la física allí a este le damos y rebotamos toma bien graciao y aquí vamos a rebotar de esta manera bien great good job mira claro cuando le pegas ellos disparan pero la cuestión es no darle al objeto que te lanza en este caso fue una flecha veis aquí tengo una flecha que tengo que evitarla ahí uh creo que le di un montón y ahí también le di uh me van a matar me van a matar uh 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 y ahora a este no puedo darle allí sí señores qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno está bastante sencillo el juego es bastante fresco ya lo he dicho antes y ahora qué me das qué me das qué me das no, no tengo dinero no no tengo dinero así que vamos al 8 era el 8 sí vamos al 8 a ver qué qué nos depara qué nos depara qué nos depara aquí con rebote mira, mira, mira me esto uh qué bueno esto que me da que no recuerdo vida vale ok y vamos a por los hamburguesitas estas que están aquí o son barriles bien uy, uy, uy la flecha toma uh esa flecha viene hacia mí ahí bien de ladito ahí ah de ladito aquí así nos podemos colar de aquí de aquí perfecto me va lanzando flecha veis uh uh le he dado la flecha y me ha matado porque me fui contra la la punta de la flecha qué tonto soy bueno señores un replay y espero que os guste es un gameplay fresco tenía días que no estaba haciendo gameplay de juegos de móviles y de tablets y allí ha llegado ha llegado el momento y bueno subo un poco mezcla vale un poco mezcla de móvil otros de pc otros de playstation de pc no estoy jugando mucho últimamente pero volveré porque hay juegos que me gustan como el battlefield de star wars por ejemplo ya el gta lo estoy jugando en la play porque en el ordenador no me dejaba jugar online es un problema que no se desconozco la razón nooo tengo que pasar de este nivel señores deseadme suerte porque de verdad me está haciendo falta por alguna razón estoy fallando ahí vamos a alejarnos un poco para que la flecha no me alcance y aquí hago un doble play y aquí vamos casi 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 venga uy me ha querido lanzar el hacha habéis visto desgraciado mira hay que darle así sin tocar la punta porque él lo que busca es perjudicarme y matarme por los siglos de los siglos vale otro menos bien bueno señores dejo el gameplay hasta aquí espero que os haya gustado habéis visto que es un juego bastante fresco bastante bien llevado vamos a abrir a ver que me dan hay una gorrita y ahora me dan una faldita bueno bueno vamos a ver vamos a usar esto que es más alto esto hit hit points hit hit es de 5 es igual no tiene ninguna diferencia vamos a venderlos me da igual señores espero que os haya gustado un like si os gusta cualquier comentario podéis hacerlo como siempre nos vemos en un próximo gameplay pasarlo bien y gracias por compartir vuestro tiempo conmigo hasta la próxima chao 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 gente chao 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 chico chao 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 chao